Hola yo soy Fonzi, mi sección en CAN va a tener contenido de VR, animación, videojuegos y anime. Hola soy Víctor y yo soy el encargado de todo lo que son cápsulas y información referente al cine de septimuartes. Hola soy Richo, yo me encargo de todo el contenido de Lifestyle para este festival de CANES, sigan la transmisión por TEDxLAB. Hola, mi nombre es Andra Sores, yo soy parte de la sección de Glamour en CANES y me encargo de buscar información sobre la alfombra roja, fiestas y todo el glamour que ocurrirá en este festival. Síguenos por TEDxLAB. Hola, yo soy Mariana, soy la encargada de buscar información sobre las películas que van a estar en CANES, sobre los directores y en general curiosidades de las películas. Síguenos por TEDxLAB. Hola, soy Cecilia y yo me encargo de la parte de diseño para CANES 2019. No se lo pierdan.